Hola fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy les traigo un video que estoy grabando justo el día que ustedes lo van a ver. ¿Por qué? Pues me llegó... bueno, me enteré de este caso justo ayer en la noche y ya no pude grabar en la noche como para subirlo hoy temprano, entonces me vine temprano a grabar y demás. Bueno, como ya vieron en el título y pues muchos de mis compañeros youtubers están hablando sobre el mismo tema, hoy les traigo el caso de la dulcería de Mario Lara, que están pasando cosas extrañas en su dulcería, tiene cámaras de seguridad y le arrojan alertas de que cosas se están moviendo y no son cualquier cosa, o sea, la verdad es que sí está un poco extraño su caso, entonces vamos a hablar de esto el día de hoy, de todas las cosas que le pasan, de cómo se mueven sus cosas en su dulcería y demás. Así que, bueno, antes de comenzar aquí les dejo mi Instagram para que me vayan a seguir por allá, actualizaciones de lo de mis muñecas malditas y demás por allá. De este lado les dejo TikTok por si me quieren seguir y etiquetar en cuentas raras, videos raros que vean. Y aquí en la parte de abajo les dejo lo que es mi Facebook, todos los días tienen memes y ahora sí, vámonos directo pues con este video. Recuerden suscribirse a este, su canal favorito para normal, espero que sí, y ahora sí, vámonos directo con este video. Ok, fantasmitas, pues miren, Mario Lara subió como estos videos, o sea, bueno, seguramente estos videos los subía como para su gente, ¿no? Para la gente que tenía agregada en Facebook nada más. Realmente es que estos videos de Mario Lara no son de ayer, o sea, tiene como más de un mes exactamente. El 15 de octubre fue uno de los primeros videos que subió a su perfil de Facebook personal. Ustedes pueden ir a verlos porque los tiene públicos, entonces cualquier persona puede ir a verlos. Entonces, él desde octubre, a mediados de octubre, pues ya tiene más o menos un mes con estas cosas, reporta una de las primeras cosas que han estado pasando en su tienda. Ahora, si ustedes no son de México, aquí en México hay muchas dulcerías, y en esas dulcerías, pues, o sea, venden como que bolsas de dulces, así como al mayoreo y demás, y generalmente en las dulcerías, como nosotros acostumbramos mucho lo que son las piñatas para las fiestas, pues, en las dulcerías casi siempre tienen piñatas también. Y este es el caso de Mario. Mario también en su negocio, pues, de dulces, tiene, pues, piñatas, ¿ok? Y entonces él empieza a notar que estas cosas se mueven, porque es mucho más notorio que una cosa grande se mueva a que una pequeñita, ¿no? Y entonces, una de las primeras cosas que él decía era de que las piñatas de tenerlas colgadas del techo se caían. Entonces, de las primeras que empezaron a caerse, que le llama como que la piñata sospechosa que amanecen tiradas, cuando, pues, les digo, están colgadas, le habían dicho que prendiera veladoras y que rezara. No como tal a la piñata, sino, pues, a lo que estuviera por ahí como tirando la piñata, y eso fue lo que hizo. Y también llevó a un padre a bendecir al local, que, pues, es como una cosa que nosotros hacemos, pues, así como cuando nos dan miedo estas cosas, pues, así como que traer a un padre. Ahora, después de ahí, sube un poco más de lo que es como sus imágenes de las cámaras de seguridad. O sea, se puede ver que es de noche, que el negocio está cerrado y todo ahí muy bien. Bien, unos días más adelante hace un en vivo contando como que el seguimiento de la piñata. Él comenta que todas sus piñatas generalmente las tiene colgadas en una parte de su negocio y que todo empezó porque los cables donde tenían colgadas las piñatas, de hecho podemos ver que ahí siguen varias, pues, están como trozados. No de que, por ejemplo, una piñata, pues, se haya caído, de que el cable o el hilo no la haya aguantado, pues, simplemente se desató y, pues, cayó, ¿no? No, o sea, parecía como que estaban arrancados. Esa era la cosa que él decía que estaba rara. Y que, además, este, no... Pues, o sea, no nomás era uno, eran de que tres y solo una piñata... Solo una era la que caía y caía y caía constantemente. O sea, así como la ponían otra vez en su lugar, así siempre amanecía en el piso y solo esa. De hecho, esta piñata que se cae y se cae ya la tienen aparte. La tienen como en el baño y en un momento él deja como... O sea, dice que se cae cuando no hay luz o que se mueve cuando no hay luz. Entonces, pues, deja así como un rato un video y se ve como la muñeca va como... Así como haciéndose para abajo, para abajo. Yo se lo voy a poner en cámara rápida para que, pues, lo aprecien más rápido. Y solo es esa piñata como que lo que anda por ahí por su negocio trae una fijación con esta piñata. Les digo, tanto que ahora tiene aparte. Ya ni siquiera la tiene como en exhibición de que sí, si se vende, pues ya se va. Unos días después, pues ya, la situación de las piñatas sigue igual, pero dice que todo sigue un poco extraño en su negocio. Ahora, ustedes preguntaron, pues, ¿cuánto tiempo tiene con el negocio? Yo me fijé y dice que tiene como un mes, o sea, relativamente es nuevo su negocio. Entonces, pues, no podría haber sabido que había cosas ahí en su negocio o en el local, pues. Bueno, entonces él dice que, o sea, que las cosas ya no nada más se mueven las piñatas. Además, iba a decir muñecas porque estoy trabajando con las muñecas ahorita. Ya no nada más mueven las piñatas, sino que las cosas chiquitas, ya que los, o sea, los envases chiquitos y cosas así. Y otra cosa muy aparte es que aparecen como pelos largos negros, como si fuera, pues sí, como si a alguien se le cayera el cabello. Y pues ahí lo va dejando también, así como, porque todo parece cubierto con esos, pues, pelos, ¿no? Como les comenté, hace unos minutos atrás, él tiene, pues, sus cámaras de seguridad. Y ahora, las cámaras de seguridad, pues, te mandan alertas a tu celular de que algo se está moviendo, alerta de movimiento y así. Y le empezaron a llegar, así. Decía que eran las 12, que hacía 20 minutos, es decir, como 11.40 le habían mandado una alerta de que algo andaba en movimiento. Él, obviamente, pues, cuidando sus negocios de que no fuera una persona que se metiera a robar, se fija y efectivamente están pasando cosas extrañas, pero no con alguien vivo. Y además empiezan como a fallar las cámaras, que esto también es como un síntoma, por decirlo así, de que algo anda por ahí, no, vivo. Pero, ahora, de este mismo, bueno, de esta misma noche, iba a ser día, dice que sigue y sigue recibiendo alertas de movimiento de su negocio. Entonces, dice, ¿saben qué? Yo ya voy a checar, porque, pues, no. Va a checar su local y descubre esto. Pues, bueno, este, voy a llevar la luz y a irnos. Ya no está la, ya no está la, quitamos la veladora por cuestiones de inseguridad. Y, pues, todo normal. Nadie me quiso acompañar. Que, bueno, pudo haber sido como la sombra o algo así, pero él sale corriendo muy asustado. Y justamente está como que encima de la muñeca que les digo que ya tienen aparte. Ahora, más reciente, de hecho, el 4 de noviembre, lo último que vimos fue el 21 de octubre, sigue y sigue recibiendo alertas. O sea, esto es seguido. Y vean, o sea, no nada más es un movimiento leve como de aire, si ustedes lo quieren explicar así. ¿Cómo explican este movimiento de esta piñata? O sea, quien sea que ande ahí está muy fijo con las piñatas. Y las cosas siguen moviéndose en su tienda. Entonces, pues, puede ser que efectivamente algo ande por ahí asustándolos o que no le gustó. O sea, a lo mejor ese espíritu estaba ahí, pero no le gustó que ellos llegaran como a invadir, aunque no fue invadir, pues, su espacio. Y, pues, por eso les están moviendo estas cosas. Recuerden que no porque muevan cosas y sean ruidosos y se aparezcan. Significa que los espíritus son malos. Simplemente a algunos les gusta ser muy ruidosos o muy traviesos. Aunque a nosotros, pues, nos da miedo y no nos gusta. Pero, pues, eso es lo que pasa en su mundo. Que ellos dicen, ah, así como un humano, déjale abierto esto. Y, pues, a nosotros no nos gusta y nos da miedo. Y, bueno, el último video de Mario fue el 5 de noviembre. Pero aquí dice que Facebook le borró el video donde se canó objetos de la tienda. Y que, o sea, puso el 5 de noviembre que hoy mismo en la tarde les comparto otra cosa rara. Y ya no compartió nada. A partir del día 5 y, pues, hoy es 10 cuando yo estoy grabando esto y cuando todos los videos de él están saliendo. A menos que lo haya como publicado en privado. Pero, pues, por lo menos yo no lo alcanzo a ver. O si se lo borraron, pues, yo tampoco vi. Y, bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Es un video como que grabé y edité rapidito para traérselos. Los quiero mucho. Los estamos viendo al siguiente. Les mando muchísimos besos. Y nos vemos al siguiente video. Porque tengo muchos que grabé. Y estoy muy emocionada por traerse los besitos. Bye.